En un cuarto frío y con corriente, no se veía a la reina por ninguna parte. La inmensa sala estaba iluminada por la tenue luz de una antorcha. El techo era muy alto. En un lado había sillas, mesas e instrumentos musicales. En el otro lado, un pequeño barco de madera. El barco, dijo Jack, ¿qué hará este barco en la pirámide de la reina Utipe? Preguntó Annie. A lo mejor es para llevarla a su siguiente vida, contestó Jack. Jack y Annie se acercaron y miraron por dentro. El barco estaba lleno de cosas, platos de oro, tazas pintadas, copas decoradas con joyas, cestas de mimbre, piedras preciosas azules y unas estatuas pequeñas de madera.